Bueno, pescañeros, pues son las seis y cuarto o así de la mañana. Estamos ya aquí en el chiringuito de la playa preparando el equipo para acercarnos allá a la orilla y empezar a hacer nuestros lances. Amanecerá pasada a las seis y media o así. A ver si siempre me gusta llegar a pesquero justo antes de que amanezca. Aprovechar las horas de la salida del sol. Vamos a empezar con un YI luminescente. Le daremos un poquito de luz de vez en cuando con esta lámpara que tengo aquí en el pecho. Y mientras esté así oscuro vamos a ir tirándole con este YI de 40 gramos. Estamos todo preparado. Chancla a la mochila. Hoy he venido un poquito ligero de equipaje, así nos podemos ir moviendo según vayamos viendo, más hacia arriba o hacia abajo por la costa. Hemos venido con la OBI Spur, con el Jaguar. Tengo otro garretito en la mochila por si acaso tuviera algún problema. Siempre me gusta llevar un segundo garrete por eso. Por si tenemos algún problema con el hilo o lo que sea, no tener que salir corriendo para casa. Ya me ha pasado alguna vez. Y eso te sirve para aprender y preparado no significa que haya un problema técnico. Y nos fastidia la jornada de pesca por completo. Vale, pues tenemos todo. Solo nos faltan los peces. Venga, vamos a la orilla del agua. El objetivo, pues bueno, el objetivo es que pique algo. En principio, se están últimamente saliendo por aquí grandes peces reyes. Es posible alguna sierra mañanera y, bueno, no sé, cualquier cosa que pudiera picar. Pero principalmente, ya digo, grandes peces reyes que están saliendo. Un poquito de viento de espaldas, como siempre aquí. Y el mar, no sé, suena que estaba un poquito fuerte hoy. Había la previsión de un poquito de olas. No es ni bueno ni malo. No. 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 ¡Gracias! Parece que hemos enganchado a algo, no sé si es el señor o de sí mismo. Sí, 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 primera picada ahí en plena orilla. Creo que es un pez de rey pero bastante bueno, no sé si se ve. La picadita que hemos tenido. Ha picado aquí en la misma orilla. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Qué señor! Un ejemplar de pez de rey. No estaba a punto de perderlo. Se ha soltado de la misma orilla la arena y he estado rápido y lo he podido coger. Buen ejemplar, sí señor. Unos tres kilitos y medio, cuatro. Ahí tenéis pescañeros. Vamos a seguir tirándole. Se ha soltado a la misma orilla, menos mal que he estado bastante rápido. Y le he echado mano. Bueno, pues nada, madrugada esta vez ha dado su fruto. Lo del gato. Lo del gato. Él es una orilla o un mostráelé. Lo del gato. Es el gato. Lo del gato. Lo del gato. Lo del gato. Lo del gato. Le del gato. Lo del gato. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Así que nada, nos vamos hoy con esta bonita captura de pejerrey que tenemos aquí, esta gran picada. Estamos entrando otra vez en la dinámica de la condición del 1, que ya hace tiempo pasamos, pero bueno, mientras sean picadas como este 1, no tenemos nada ningún problema. Este bonito es en plan, andará por los 3 kilos. Así que nada, nos vamos. Espero que os haya gustado el video. Si os ha gustado el video, si os ha gustado el like y nos vemos en próximos videos. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.